En Kichis Kitchen esta semana que tendremos Vamos a comer una rica carbonada Así que todo fresco y que el choclo sea con Con coronta Esta vez una edición temática Que buena onda disco, ay a mi me encanta, mi música favorita Además del humor Imagina yo, de cocinera de un regimiento Me haría chupete Que pollo ordinaria, gris no me nega el fin Y el calor de nuestra conductora Nos vemos Pero hermosilla ¿Qué? Pero hermosilla me corta el Chinatown En la mejor parte hermosilla Cuando Nicole solía no rentar una real auto ¿Qué importa Chinatown? Acaba de pinchar dos geichas Verdaderos pollitos cantoneses Dos seres humanos del sexo opuesto femenino No te creo, no te creo, no te creo Una para tú, otra para mí ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para mí, hermosilla? ¿De dónde? De aquí, región metropolitana Son verdaderos ofnis ¿Ofnis? ¿Qué significa eso, hermosilla? No sabía ¿Qué es un ofni? Objeto femenino no identificado ¡Ay, hermosilla! El imperio de las pasiones Se me está despertando dentro Ya, me están locos por ellas Quieren salir al tiro, ya, ya Ya, hermosilla, me voy a poner el terno El mejor terno que tengo O sea, el único que tengo, el contil ¿Cómo se está poniendo el terno? No, es mucho impresionante Y que después se entusiasman Y van a querer que las lleguemos a bailar Y después a comer Y después a bailar de nuevo Y a comer Y así un sinfilo Claro, y no nos van a planchar los bolsillos No, 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 hay que dar con mucho cuidado Sí, sí, claro Estamos citados a las diez y cuarto En la Plaza de Armas Ya Ya A las diez y cuarto ¿En qué lugar de la Plaza de Armas? Eh, quedamos debajo el caballo de Pedro Valdivia Ya O sea que para irnos para allá Ya tendríamos que ir viendo Unos ciento cuarenta cachos Setenta y setenta Los pasajes en metro ¿Estás loco? Ya me voy a gastar ciento cuarenta Nos vamos trotando Por ahí, por el parque y para abajo Pero, pero ¿cómo se te ocurre, hermosilla? Tan niño No es que no piensas bien las cosas, hermosilla Lo pensé La idea es buena siempre Pero el desarrollo muy malo siempre, hermosilla ¿Cómo si tú? Claro, porque vamos a llegar Trasnochados, transpirados Azorochados, despeinados Entonces, resultado Que vamos a hacer un desastre Ciento cuarenta cachos Lo mínimo que hable nuestra dignidad No, no, si tienes razón No, no, si tienes razón No, si, ya Ciento cuarenta para empezar a conversar Ya Ya Entonces, llegamos allá A diez y cuarto Entonces, cuando Quiero que yo la veía Y yo le decía Hola, baby Ella me va a decir Hola, un man Y de ahí Y yo Toma, toma Yo calla ahí Porque se nos puede arrancar la maquina Se nos puede arrancar la maquinita Yo calla Calla ahí Entonces, ahí vamos a entrar con tu problema Ya Y pero yo le digo Tú tenés que decir No, tú tenés que decir Ah, me encanta la Plaza de Armas De ahí no salí Yo digo, ay, me encanta la Plaza de Armas No, no, no Así no convencía a nadie Ni el caballo El caballo se muere de lata Y ya Pero cómo ¿Cómo te puede decir A ver Harás tú como la ¿Cómo llegaría yo? Ay, me encanta la Plaza de Armas No, pero así no resulta Yo la haría ¿Cómo así? Así, yo Yo le pondría un poco más de coloreta a la cuestión Pues yo la miraría fijo a los ojos Porque esa cuestión Le hago un No, un cabezazo No, no, un cabezazo Y una cuestión así Que quede dando vuelta un poco Y le digo, me encanta la Plaza de Armas, nena Y le pego una bofeta No, no, era embarrada y madura Puedes pegar el cachetá Como si tú hubiera una bofeta No, ya un preso ¿Sabes lo que significa Pegarle a una mujer? Ah, sí Cinco años y un día Por lo muy bajo Claro, claro En la cárcel de Centurumba Sí, claro Si no, nada que ver Tú decís Me encanta la Plaza de Armas Así suavecito Entonces Entre tu problema psicológico El grave Que le expliqué yo Claro, no lo entendí Hermosilla ¿Qué problema psicológico está ahí hablando? Yo no tengo problema psicológico Hermosilla No, pero le dije Que tú has estado exiliado En Estados Unidos Y entonces Lo único que querí ver Era la Plaza de Armas Porque allá lo único que viste Fue la Plaza Sésamo ¿Entendiste? Pero hermosilla ¿Cómo se te ocurre Si yo no sé ni pío de inglés? A mí me pregunté Lo único que sé Es decir My name is Quintanilla I come from Chile Pero, ¿qué te importa? Ah, sin problema tuyo Y no sé decir hot dog tampoco ¿Qué te importa eso? ¿Cómo se dice hot dog en inglés? ¿Cómo? Perro caliente Hola, Fernández Cinco minutos Sí, pues tú estás ahí Entonces háblales tú mejor Bueno, eso es la idea Que tú quedes calladito nomás Calladito Porque cualquier cosa que te nombre Estados Unidos Se te viene al mundo abajo Así, no quiero saber nada De Estados Unidos Quiero saber de Chile Anseo Chile Anseo mi patria Mi patria venerada Entonces, Plaza de Armas Quiero quedarme aquí No, 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 no Estados Unidos No money No car No woman No, no, no Nada de decirlo Sí, es que lo primero Que le voy a decir yo ¿Un trago, chicas? No, no trago Por ningún motivo Chops, solamente chops Ya, un chop y un combinado No, tampoco Un combinado Un chop, un chop O vinito Ah, vinito Ahí vamos a ver bien ¿Y si se les ocurre pedir All fashones? Ahí te baja de nuevo La tontera de Estados Unidos Y decir, no, fashones No hay que hacer nada No, no, no No gringos No gringos Ni una cosa naca La pirinaca No, no, no Ya Entonces, de ahí Te invitamos a comer A comer unos hot dogs Acompañando los chop Ya, un chop ¿Entendiste? A un, te teníamos que En un restaurante Al frente, po Al portal Fernández Concha, po Paraíto Paraíto, juega libre Claro, paraíto Paraíto, paraíto Y entonces serían Eh, tres chop serían Porque serían Cada chop cuesta doscientos pesos Y damos cuatro, no más Eh, ah Cuatro chop, ya Tres cuarenta, uno Más, eh Serían doscientos más Serían quinientos cuarenta Más ocho más Que sería, ya Siete cuarenta Más los completos ¿Cuántos son los completos? Los completos ciento veinte Ciento veinte, cada uno Ciento veinte No No, no, ciento veinte Pero que te damos No, un especial Un especial Pero doscientos pesos también Ya Doscientos pesos Serían, ya Tiene dos cuarenta Doscientos más Hermosilla, hermosilla No, no, no Deja, deja, deja Mil ciento cuarenta La propina La propina, que la propina el mozo Ya Serían mil ciento cincuenta Para que no se note pobreza Oye, pero lo importante Y después Después, ahí Tengo todo arreglado Nos vamos a la orfión Al frente ¿Dónde está la orfión? ¿No entendés tú? ¿Dónde está la orfión? Sí, ahí Donde todo el orfión Ahí nos la llevamos Y le decimos todas las cosas De tu problema psicológico Que tú, ahí en Estados Unidos Habías orfiones Y yo le abrazo a la nena Por ejemplo, yo Mira, me estoy viendo así Arrasado y le digo Ponte que está la nena Claro Ponte que está la nena Y le digo, nena Pero no podía abrazarla así No podía abrazarla así No, no No hay que abrazarla suavecito Así primero Como diciendo Hola, ¿qué tal? Claro Hola, ¿qué tal? Saudaje Tengo saudaje No whisky No whisky Me lo voy acercando Me lo voy colegiando No Entonces ahí No dólar Y ahí nos vamos repartiendo el orfión Vos traes la parte del bombo Yo me la parte del saxofón Ya Yo traes para la viola Yo me voy para el violín Y así nos va aportando Y ya Y nos quedamos toda la noche Le pasamos No, no 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 Amanezco refriado después Y nos voy a dar parte médico Llevo todas estas partes médicas En la oficina ¿Y dónde? ¿Y traerlos acá? No, pues que acá no se puede tampoco Porque después se ceban Y eso se dice Somos los solteros Más codiciados de archivo y parte Entonces se van a tratar de casarnos Si no, si se van a hacer Entonces Porque ya las payas Para... Eso será más caro No, no, no Ahí se... Ya sería otro precio Y si vamos a ir a la otra A la pizzería Y nos comemos una pizza Mientras tanto No, no, ¿sabes cuánto está cada pizza? Se dicen dos pesos cada pizza O sea que se estudiaría A dos más No, se nos arranca, se nos arranca No, se nos arranca el presupuesto Oye, ¿y tú te pensás que por esta... Y a lo mejor quizás ¿De qué calaña son? No son dignas de nosotros Claro, capaz que son Unas pelas sustancias Claro, y nos vamos a terminar ensaltando Y nos estamos perdiendo China Town Que te digo que está en la mejor parte ¿Qué parte está? Hermosilla ¿Qué parte está China Town? Cuando el Nicholson va a hacer Un esjuague más o menos Te digo Oye, oye, Hermosilla ¿Sai? 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 ¿Te digo una cosa? Mejor terminemos el China Town ¿Ah? Tengo un paquete, un paquete de ramitas salas Ah, un paquete de ramitas salas No, no tengo un paquete de ramitas salas ¿No te quedan ramitas salas? Claro, claro Yo tengo licor de oro ¡No, tenéis licor de oro! ¿Y tú sabes lo que son que es licor de oro, Hermosilla? ¿Y vos sabés la mezcla que se pronuncia con las ramitas salas? ¡Uuuuuta! Se trumba ¿Y sabés lo que van después de China Town? ¿Quién después? Lloyd Bridge Cuando estaba joven Lloyd Bridge, la de pirata La de pirata Y se mete de ajo el agua y se topa con sirenita Cuando entras con la sirena esa que sale prácticamente de la isla aborigen Oye, y nada estilo Kroll con un arpón así en la mano Con un arpón en la mano Lavando Sí, mejor nos quedamos aquí ¿Qué es lo que tengo yo en mi pieza? Chipop Chipop Dejo de cumpleaños pelado Hay una cosa hermosilla que se queden solas dando vueltas No faltará Y tenemos que rodearnos Tengo que darnos un poco de vacaciones Toda la noche tengamos orgullos Toda la noche Y vuelta y vuelta Y darle y darle Hay que hacer vida familiar Claro, vida familiar Somos los somos Cuarto plomo Es mi siguiente día Qué noche, qué noche Qué noche una de las peras con los hijos Oye, oye, oye ¿Qué es lo que tengo yo en mi pieza?